Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo Los mejores reportajes, damos inicio en este momento, lente deportivo El Club Celajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 que chales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo, tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a hacerla, abra su cuenta superchiva, vamos a rodar Se rompe la marca anotando el gol de tu vida Voy a meter un gol así en la final, sí Cuando tienes la garra para entrenar y luchar por lo que quieres, tus retos se convierten en triunfos Gana con garra, su carita Un lugar para recordar Cuando te hablen de amor Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ay déjame un beso que no me hayas besado Música y videos en español y en inglés del recuerdo Sedentas, ochentas y noventas Un lugar para recordar Conga Retro Bar Centro Comercial Castilla, segundo nivel Música y en inglés del recuerdo 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 Ey señor, ¿y usted por qué nos busca? Por la buena atención, tiene los mejores precios de la región Sus repuestos son originales y garantizados Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan Tengo ante repuestos, más desconto más barato Más barato mi amigo, solamente que se lo regale Inscríbete y participa en la primera carrera rotunda de Shela Diez kilómetros bajo la luz de la luna Este sábado 2 de marzo a las 19 horas 7 de la noche En el Parque Central Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM De todo el país Inscripción 100 quetzales Sorpresa especial a los primeros mil corredores que se inscriban Con el apoyo de... JF Constructora y Bienes Raíces ¡Cumple! Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes Sector Foguabi 65 familias fueron beneficiadas Adquiera un lote totalmente urbanizado Información en 17 Avenida 045B Zona 3 Quetzaltenango Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas Y subsidio de Foguabi Es una labor social de JF Constructora y Bienes Raíces Estincuando la fuerza Luz de Foguabi Luz de Foguabi Luz de Foguabi Luz de Foguabi No tiene tiempo No tiene tiempo ¡Suscríbete! 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 cosas importantes, la mayoría de sus jugadores militando en las ligas europeas y acá se va a dar una jugada donde el árbitro termina marcando el penal en favor de Guatemala el Moyo Contreras se encarga de poner el 3 a 1 pero vendría una cuarta anotación para los colombianos y sería Muriel se siguen dando ventajas en cuanto al tema de defensa, vean como salta ahí en medio de dos y era el 4 a 1 en favor de Colombia. Y el conjunto de Francia jugando en su estadio, recibía el conjunto de Alemania, un partido interesante allá un clásico de Europa al final pues tenemos las acciones más importantes del partido y acá se daba la anotación para el equipo local francés y ahí Valbuena tenía el 1 a 0 en el marcador para el conjunto de Francia que se ponía en ventaja en este encuentro, luego la jugada por el sector de la derecha para el conjunto de Alemania y Thomas Müller que convertía el empate en el marcador peculiar acá los aficionados, como se hicieron cita a esa instalación deportiva para apoyar al equipo alemán luego algunas aproximaciones esta jugada que se perdía ahí por parte de la selección de Francia y al final pues es el equipo de Alemania que va a tener la posibilidad a través de qué dirá para el definitivo 2 a 1 en este encuentro y así era como se daban entonces y transcurrían los partidos en esta fecha FIFA partidos amistosos así fue entonces al final Alemania le gana 2 a 1 al conjunto de Francia Holanda enfrentando a la selección italiana Holanda renovando prácticamente su plantel mucho jugador entre 22 y 23 años actuando en esta oportunidad estas son las principales llegadas de la selección holandesa que intenta pues ir renovando a sus jugadores y ir teniendo más de donde echar mano estos son los momentos más importantes y vean la anotación de Lenz aprovechando el rebote que deja a medias la defensa se la levanta al zaguero y la define de buena manera para el 1 por 0 pero casi para finalizar reaccionaría la selección de Italia porque tuvo algunas oportunidades pero no las concretaba también la selección holandesa seguía manteniendo pues mucha claridad en su ataque sin embargo vino esta jugada casi para finalizar como les decía y es a través de Veratti para conseguir el empate definitivo al enfrentarse Holanda y la selección de Italia en esta fecha FIFA y ahora hablemos de la eliminatoria de CONCACAF partidos entre el conjunto de México que jugó en el Azteca recibiendo al equipo de Jamaica 0 a 0 al final el partido que se dio entre ambas selecciones hizo la tarea pues bastante ardua al equipo de Jamaica que de hecho pues vimos en la imagen la posibilidad que tuvo esta otra para el conjunto de Jamaica que no se amilanó y pudo conseguir un punto importantísimo porque ir al Azteca a conseguir puntos es realmente complicadísimo y lo hizo en esta jornada uno de la hexagonal final para el mundial de Brasil 2014 el equipo de Jamaica y por su parte el conjunto mexicano crítica tras crítica y no están conformes realmente y definitivamente con lo que pasó porque se dejaron ir dos puntos en condición de local y esto pues podría complicarle al conjunto de México y los grandes del área de CONCACAF no pudieron tanto México que empató por lo menos hizo un punto pero en el caso de Estados Unidos perdió por primera vez perdió frente al equipo de Honduras en el estadio pues de el olímpico de San Pedro Sula y ahí pues fue como se dio la situación para que lo que fue esta jornada número uno de la eliminatoria de CONCACAF jugadas importantes las posibilidades pero no fue así como lo pudieron concretar los jugadores del equipo mexicano y al final pues se perdía también esta posibilidad para el equipo de Jamaica y bien ahí la reacción y el guardameta que achica muy bien y tiene la posibilidad para aguantar la posibilidad del equipo de Jamaica otra jugada similar y así transcurría el partido era importante no cabe duda para la selección mexicana el tomar ventaja el quedarse con esos tres puntos pero se encontró con una selección de Jamaica bien posicionada muy ordenada y evitaron que pues se dieran las anotaciones al final se termina el empate a cero Honduras trataba de marcar esa historia donde no le había podido ganar a Estados Unidos en ese estadio de San Pedro Sula y esta es la anotación a través de Clint Dempsey para la selección de los Estados Unidos cuando mejor jugaba la selección de Honduras se encontró con esta respuesta vino esta jugada muy interesante y vean García en una chilena estupenda con potencia deja parado al portero Tim Howard de la selección de los Estados Unidos ahí lamentándose prácticamente porque no pudo hacer absolutamente nada para decretar el empate esta es una de las llegadas de las tantas que tuvo la selección hondureña hasta que vino esta donde se anticipa el jugador hondureño la dejan a medias y entra Verston para poner el 2 a 1 faltaban 10 minutos aproximadamente cuando cae esta segunda anotación para la selección de Honduras que se queda con 3 puntos muy importantes y es el líder en esta hexagonal final para la clasificación al mundial Panamá recibía a Costa Rica que impresionante ver ese estadio pues el Rommel Fernández en Panamá completamente lleno y el público que también le puso la algarabía al partido Luis Enríquez abría la cuenta para el equipo local el conjunto panameño que sorprendía en el primer tiempo y la anotación de Román Torres iba a convertir acá el 2 a 0 y la locura definitivamente en el graderío porque el conjunto panameño estaba ganando 2 a 0 al equipo de Costa Rica que pudo reaccionar antes del término de los primeros 45 minutos y Álvaro Saborío ponía ahí el sabor agradable para los costarricenses porque realmente ir 2 a 0 en el marcador fue muy complicado para este combinado que en el segundo tiempo al final pues a través de Brian Ruiz que se inventó la jugada acá precisamente se la inventa vean ustedes el recurso y la anotación para el 2 a 2 con el cual Costa Rica suma un punto importante en su visita a Panamá y Panamá pierde la posibilidad de 3 puntos jugando en casa así está la tabla general en esta fase de clasificación en la eliminatoria de CONCACAF Honduras con 3 puntos Costa Rica Panamá que anotaron pues están ahí ubicados con un punto Jamaica y México no anotaron tienen un punto y Estados Unidos no tiene puntos acá hay un error en el crédito pero Estados Unidos es el equipo que no consigue puntos en esta jornada número 1 y como se juega la próxima jornada en esta eliminatoria de CONCACAF será el viernes 22 de marzo y así están los encuentros Honduras estará recibiendo a la selección de México Jamaica lo hará ante Panamá y Estados Unidos recibe la visita de la selección costarricense como le queda el calendario a Honduras porque jugó de local y ahora recibe si aprovecha este segundo partido me parece que se encamina a tener muchas posibilidades de clasificar y vaya si no porque ya derrotó a Estados Unidos y ahora le tocaría a México derrotándolo sería pues 6 puntos importantísimos de oro para la selección hondureña en sus aspiraciones por clasificar así está la jornada en Italia para este fin de semana Juventus va a enfrentar a la Fiorentina en la número 24 Lazio enfrenta a Napoli Parma, Génova Atalanta ascendida ante Catania y Bolonia lo harán ante Siena en los partidos programados para esta jornada número 24 en el calcio italiano donde la Juve es el líder solitario en la primera posición de la tabla general dos partidos serán para sábado el de la Juve Fiorentina y Lazio Napoli partidos de domingo Calera enfrentando a Milán Palermo al Pescara Sampdoria Asenida ante Roma Udinese lo hace ante Torino y el conjunto de Inter cerrará la jornada enfrentando al Chievo Verona en esta jornada número 24 del calcio italiano para este sábado y domingo y hay más fútbol ahora en lo que es España jornada número 23 Mallorca ante Osasuna Celta recibe a Valencia Levante enfrenta al equipo de Málaga Deportivo La Coruña ante Granada y Real Madrid recibe la visita de el Sevilla Deportivo La Coruña está en la última posición de la tabla así que a esperar a ver qué es lo que pasa y Barcelona enfrenta a Getafe ese partido será a las 5 de la mañana si el próximo domingo hay que madrugar para poder ver este partido Zaragoza va a enfrentar al Real Madrid que pues lo hará también el domingo a las 10 de la mañana hora de Guatemala Athletic de Bilbao enfrenta al Español más partidos también de lo que es el fútbol mexicano en la jornada 6 que arranca este día viernes partido entre Morelia y el equipo de León Cruz Azul enfrenta Pumas Querétaro Jaguares y ojo con este partido Monterrey va a enfrentar al equipo de Guadalajara a las 7 de la noche hora de Guatemala hay que estar pendientes pues Monterrey el próximo rival del equipo de Chela estamos a un mes de la clasificación en los cuartos de final de la Conca Champions ya que ver al equipo de Monterrey Atlas enfrenta al Atlante San Luis Alpuebla Toluca Tigres y Santos se mide ante el conjunto de Pachuca así está la actividad en México para este fin de semana y quien dice si hay dudas de que los chaparritos no pueden jugar Matheus Balbuena de la selección de Francia mide 1.65 y vio la anotación y es el líder para generar el juego ofensivo de la media cancha hacia adelante de la selección francesa y la anotación de García de la selección hondureña es chaparrito vean como se elevó en el aire y hace una estupenda anotación pero por qué pasa esto porque el jugador utiliza la mente antes de actuar y bueno se inventan las jugadas y ahí está la velocidad tiene que ver mucho también en cuanto a lo que pueda pensar un jugador puede salirse del sistema de juego e improvisar y eso es lo que hacen estos jugadores por eso le decía por qué la duda de que los chaparritos no pueden jugar ahí está la muestra sí, ahí estamos juegan los buenos y los malos o los altos y los bajos los experimentados y los jóvenes y los buenos y los malos y las condiciones y todo lo que pueda presentar un jugador para poder realizar este tipo de jugadas si a los 16, 17 años marca diferencia bueno pues tiene que estar ahí si a los 39, 38 años marca diferencia ahí sigue sí, claro lentedeportivo arroba yajo punto com el correo donde ustedes pueden enviar pues sus correos baila la repetición del término y el próximo 4 de marzo tendremos el sorteo acá en vivo de lo que serán las entradas para el partido entre Monterrey y Xelajú bueno, Xelajú-Monterrey acá en el Mario Camposeco con premios también importantes DVD especiales de lo que hemos realizado durante los 16 años pues que vamos a estar cumpliendo precisamente el próximo 6 de marzo pues a través de la señal del programa Lente Deportivo gracias a ustedes por su sintonía vamos a un contacto comercial y al volver mucho más a través de Lente Deportivo se viene el campeonato Fuerzas Básicas también ya para este fin de semana Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente Deportivo Lente Deportivo ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava Invito a cogernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos En catorce avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Sela Atienden eventos especiales Voy a meter un gol a cien en la final ¡Sí! Cuando tienes la garra para entrenar y luchar por lo que quieres tus retos se convierten en triunfos ¡Gana con garra! ¡Sucaritas! Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Sela 10 kilómetros bajo la luz de la luna Este sábado 2 de marzo a las 19 horas 7 de la noche en el Parque Central Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país Inscripción 100 quetzales Sorpresa especial a los primeros mil corredores que se inscriban Con el apoyo de El Club Sela Mario Camposeco Iván Rural El amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con cien quetzales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Sela Abra su cuenta superchiva Rompe la marca anotando el gol de tu vida Ey señor ¿Y usted por qué nos busca? Por la buena atención Tiene los mejores precios de la región Sus repuestos son originales y garantizados Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan En cuanto a repuestos Más desconto más barato Más barato mi amigo Solamente que se lo regalen Un lugar para recordar Cuando te hablen de amor Ya no tengo un lugar Que no me hayas besado Ay déjame un beso Música y videos En español y en inglés del recuerdo Ochentas y noventas Un lugar para recordar Conga Retro Bar Centro Comercial Castilla Segundo nivel JF Constructora y bienes raíces Cumple Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes Sector Foguabi Sesenta y cinco familias Fueron beneficiadas Adquiera un lote totalmente urbanizado Información en diecisiete avenida Cero cuarenta y cinco B Zona tres Quetzaltenango Lotes con agua Luz Drenajes Calles pavimentadas Y subsidio de Foguabi Es una labor social de JF Constructora y bienes raíces Luego de incansables estudios Se encontró cómo combatir el calentamiento global Refrigeración alpina Especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras Congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento de cuartos fríos Aire acondicionado industrial Comercial y automotriz Con refrigerante R ciento treinta y cuatro y doce Para automóviles con diagnóstico computerizado Refrigeración alpina Con más de quince años sirviendo al suroccidente Especializados en soldadura autógena de aluminio Bronce y plata Refrigeración alpina Siempre superchivos Con más de quince años sirviendo al suroccionario Now's the time that we need to share Please don't say it's time We're on our way and go We're on our way and go Well, I'm not going to Richter ¡Gracias! Y este próximo fin de semana arranca el torneo de las Fuerzas Básicas, don Alfredo, una temporada más que se va a estar realizando. Así es, José, se vienen partidos interesantes como los que les vamos a detallar a continuación. La Posada de Don Robert enfrenta al Ente Deportivo, Roaz Sports ante Chela 2000, Pirelli enfrenta a Lincez y Cosmos lo hará ante Taller Edward. Esto en la categoría sub-13 en la Plaza Cien y para este sábado. Así que la invitación para los que quieran participar, todavía me parece que hay cupo en dos o tres categorías aún, comunicarse con Don Chepito Estrada para poder tener mayor información. Y también en Profútbol, ahora pues habrá actividad en las canchas de Profútbol, aquí tenemos la programación. Categoría sub-15, la Posada de Don Robert enfrentando a Rodas Sport, Cosmos enfrenta a Profútbol en la sub-13, Nueva Nación enfrenta a Cosmos en la sub-17, Pirelli enfrenta al Ente Deportivo en la sub-15. Así está la programación, categoría sub-15 y sub-17 en las canchas de Profútbol. Categorías que van a estar participando a partir de la próxima semana, la sub-5, la sub-7, la sub-9, la sub-11 y la categoría libre femenina. También que tiene participación, pues en dos canchas se van a estar utilizando para la categoría libre femenina. Sí, ahí está, inicia el torneo y me parece que... Y si desean información, disculpen Don Alfredo, 58-40-0430, 58-40-0430 con Don José Estrada, ahí directamente, pues si quieren inscribir, no hay tiempo para que puedan ver si hay posibilidades de inscribir a algún equipo. Sí, porque en la categoría sub-13 hay un total de 16 equipos. Va a estar bastante interesante. Sí, bastante interesante y ha subido, pues, el número de equipos, así que, pues, ahí está la oportunidad. Segunda división, Grupo B, estos son los resultados. Bárcenas cero, Santiago de los Caballeros tres y Quinalampa todo a cero con Municipal. Y Santiago de los Caballeros continúa en el liderato con seis puntos. Dos, Cochumalhuapa y Santa Rosa también con seis, Sansare con cinco y con cuatro está Municipal, Tigre del Kumay, Villa Nueva, Siquinalá, con tres, Sanarate, Pinultec, el equipo de Bárcenas y con dos, Amatitlán y el último lugar, Villa Canales, que no suma puntos por ahora. Sí, y aquí tenemos la jornada cuatro para el fin de semana. Santiago de los Caballeros se enfrenta a Santa Rosa, Municipal a Bárcenas, Piñultec, Amatitlán, Cochumalhuapa, Tevias del Kumay, Villa Nueva, Villa Canales, se enfrenta este partido y Sansare enfrentará a Sanarate, así está la programación. Jornada número cuatro en el Grupo B de la Segunda División y los resultados en el Grupo C. Tiquizate dos, Copalera uno, María Linda cero, Huevo FC tres, Marquense tres, Varillas cero, América de Salca dos, Patulúl cero, Chantla uno, Huehueteco cero y Tacaná dos, Juvenil, Cuilquense cero. Así está la tabla general, Chantla el líder con siete, al igual que Marquense, mejor diferencia de goles para Chantla, Huevo FC con seis, Varillas FC con seis, Tiquizate y América de Salcajá tienen seis puntos, Copalera, Huehueteco, Tacaná, Sololá con tres puntos, Cuilquense y Patulúl con uno. Y el caso de María Linda que por insolvencia pues no ha podido jugar y me parece que así se va a quedar esta situación porque el partido anterior lo vuelve a perder por insolvencia y ahora pues vamos a ver qué ocurre en esta próxima jornada. Así está la número cuatro. Juvento Copalera recibe a Marquense, Huevo FC Lorante, Tiquizate, Varillas se enfrenta a la América de Salca, Patulúl recibe a Chantla, Huehueteco ante Tacaná y Juvenil Cuilquense al equipo de Sololá. Y hablemos del líder en el grupo A de la primera división, el equipo de Aurora, don Alfredo, que el pasado fin de semana derrotó 3 a 0 al conjunto de la nueva Concepción, el actual campeón de la liga mayor. Y bueno, viene bien el conjunto de Aurora, esta semana pues se oficializó ya el patrocinio de un equipo luego de los problemas que se dieron en el torneo anterior, hasta se habló de la desaparición de este equipo. Sí, definitivamente ha tenido un buen inicio este equipo de Aurora y me parece que le cae bastante bien este patrocinio por parte de un banco del sistema que le va a estar ayudando en ese sentido y eso pues es bastante bueno para un equipo que ha tenido mucha tradición dentro del fútbol guatemalteco. Hay que recordar ocho campeonatos de liga y pues se fue a la segunda división, subió a primera y se ha mantenido ahí y ahora están tratando de luchar por lograr pues ese regreso a la liga nacional. Sí, así se tiene la posibilidad en cuanto a lo que pueda ser pues el conjunto de Aurora en este torneo dirigido por Raúl Fernando Calderón y bueno, mucha juventud en este equipo que ahora pues es protagonista y en primer lugar mantiene el puntaje perfecto en lo que es este grupo A. En el grupo B, esta es la jornada número 5, Zacapa va a enfrentar al equipo de San Francisco, Guastatoya se mide ante Achoapa, Zacachispa, Lorante Deportivo Carchá, Cobán Imperial se mide ante Quirigua y Misco lo hará frente al conjunto de Sayacchela Programación. En el grupo B para este fin de semana, la jornada 5 ya rápidamente pues está caminando este torneo y también habrá actividad en el grupo A donde San Pedro juega como local y tendrá que aprovechar su condición. Para sumar sus primeros tres puntos, la nueva Concepción enfrenta al equipo del puerto de Iztapa, Coatepeque recibe al líder Aurora y el puerto de San José enfrenta al equipo de Ayutla. Así que bastante interesante este fin de semana en lo que respecta a la primera división grupo A. Dios mediante, Coatepeque, Aurora y San Pedro Antiguo estaremos en la cobertura de estos dos partidos para presentarlos el próximo día lunes. Y en la Liga Mayor, como está la tabla general de posiciones, está cerrada, bueno, de la primera a la quinta posición. Comunicaciones, Heredia, Xuchitepeque y Halcones tienen seis puntos. Mictlán con cinco, Juventus Quintecca con cuatro, al igual que Malacateco y Universidad. Marquense con tres, Chela con tres, Municipal un punto y Petapa, pues, luego de lo que se habló al inicio del torneo, no ha acumulado un solo punto en tres jornadas. Y tendrá que ganar, me parece que la Junta Directiva está haciendo el respaldo necesario hacia el grupo de jugadores y cuerpo técnico, pero han pedido que se gane el partido de este fin de semana cuando enfrenten al Deportivo Xuchitepeque. La jornada cuatro inicia a las tres de la tarde, este sábado nueve de febrero. Malacateco, Juventus Quintleca, el árbitro central designado para este partido, Walter López. Sábado nueve, seis de la tarde, Comunicaciones Heredia, Jonathan Polanco, el árbitro central para este partido. Y a las ocho de la noche, Petapa, Xuchitepeque, el árbitro central, Mario Ramírez, ha sido designado para este compromiso correspondiente a la jornada número cuatro del fútbol guatemalteco. También a las ocho de la noche se cierran los partidos de sábado. Xela fue enfrentando a Mictlán, el árbitro central Osvaldo Aldana será el que dirigirá este partido. Marquense Alcones, domingo a las once de la mañana, David Locón, el árbitro central. Y Universidad Municipal cierran la actividad a las once y cinco de la mañana y iniciará este partido. Pedro Reina será el árbitro central. Acordé a la invitación, don Alfredo, para que ya tenemos por acá nuestro boleto, para que ustedes lo puedan observar. A través de Caribe Tours, pues acá está lo que es el boleto de Caribe Tours, ya está aquí el itinerario, las reservaciones del hotel Holiday Inn, para que este próximo 10 de marzo el equipo del Ente Deportivo hará el viaje para la cobertura específica. Y le hacemos la cordial invitación para que ustedes armen su paquete. Lo pueden hacer a través de Caribe Tours. Vamos a tener las imágenes para poder compartir con ustedes algo de lo que es esta ciudad importante de México. Aquí está el paquete que se tiene a través de Caribe Tours, para que ustedes lo puedan reservar. Pues se incluye lo que es el boleto aéreo Guatemala-México-Monterrey, ida y vuelta a través de Aeroméxico. Tres noches de hotel en el Holiday Inn Monterrey, tres desayunos, todos los impuestos, todos los traslados, hotel, estadio, aeropuerto. La salida será el próximo domingo 10 de marzo y el regreso será el miércoles 13 de marzo. Pero veamos y compartamos algo de lo que es esta ciudad importante denominada Ciudad de las Montañas en Monterrey, donde es sede del equipo de los rayados de Monterrey, algo de lo que es esta hermosa ciudad. Hay que hacer el esfuerzo, don Alfredo. La posibilidad se tiene a través del equipo de Xelajú Mario Camposeco de poder viajar. Y bueno, también uno tiene la posibilidad de poder ir a conocer otras culturas. Este lugar, este estado mexicano que tiene realmente un potencial en cuanto a la industria, pues en este sector del norte de México. No, cabe duda que es bastante interesante todo esto que se les está presentando y trasladando a través del ente deportivo, el Cerro de la Silla, que es muy famoso y que está frente al estadio actualmente que ocupa el equipo del Monterrey. Así que aprovechar y hacer sus reservaciones para tener este viaje bastante, bastante importante. Sí, la expedición de los superchivos, pues se alista, ya se hizo, pues cuando Xela viajó a Guadalajara tuvimos la oportunidad también de viajar a través de Caribe Tours y muy complacida a todas las personas que viajaron, un buen número que viajaron pues en el mes de octubre a Guadalajara y ahora se tiene lo que es la posibilidad de visitar estos lugares, el Paseo Santa Lucía, que es realmente impresionante, los lugares de aventura que hay, el poder viajar, don Alfredo, y conocer esto a través de lo que es la posibilidad que nos da pues el equipo de Xelajú Mario Camposeco, gracias a su clasificación a cuartos de final, ahí está, así que pueden llamar al 7879-9699 y al 5402-5350 y ahí pues podrán ustedes tener la información, el paquete pues está muy interesante, bastante económico y ustedes pueden viajar tal y como lo hicimos la vez anterior en la expedición de los superchivos y ahora lo haremos directamente hacia Monterrey. Así que hacer las reservaciones correspondientes, ahí están los teléfonos, aparecen en pantalla hacia donde pueden comunicarse para tener más información acerca de estos paquetes que se presentan para ese viaje muy especial cuando el equipo de Xela tenga que enfrentar a Monterrey. Serán cuatro días de estadía en Monterrey, se sale el domingo a las 6 de la mañana, el domingo 10 de marzo, el vuelo hay que tomarlo en el Aeropuerto Internacional de Guatemala, rumbo al Distrito Federal, todo es por avión y realmente pues es confortante, por ejemplo el poder tener esa posibilidad don Alfredo, hay planes de bisacuotas, podrán también ustedes pues comprar este plan de viaje, este paquete interesante que nos da la posibilidad a través de Caribe Tours y bueno, tener la posibilidad, hacer el esfuerzo don Alfredo y de ahí pues sabemos de que la economía está bastante complicada, pero sabemos de que haciendo un esfuerzo se puede estar en esta instalación deportiva como lo es el Estadio Tecnológico de Monterrey. Así que la invitación entonces es para que acompañen al cuadro superchivo en esta nueva aventura que se tendrá en lo que es la Liga de Campeones. Y si la vida nocturna, ¿le gusta a usted don Alfredo la vida nocturna o...? Sí, me encanta. De vez en cuando cae bien. Sí, sí, es bonito. Ahí hay lugares también interesantes para poder visitar y disfrutar, relajarse realmente don Alfredo y olvidarse... Salir de las rutinas. Olvidarse un poco del trabajo y de muchas situaciones, pero esto pues realmente solo Caribe Tours se lo brinda y ahí están los teléfonos para que usted pueda estar directamente en Monterrey. El próximo 12 de marzo, cuando el partido entre Xelajú Mario Camposeco y se desarrolla en el de vuelta de los cuartos de final y a través del ente deportivo, pues vamos a tener la posibilidad de estar... Y las personas que hagan el viaje a través de Caribe Tours, pues dentro de los que viajen, va a haber un sorteo especial. Pues como tendremos la cobertura, 10 DVDs estarán sorteando de lo que va a ser esa histórica travesía de la expedición de los superchivos directamente allá en Monterrey. Así que esa opción también le brinda Caribe Tours. Tendrán un recuerdo más. Sí, un recuerdo especial. Vamos a un nuevo contacto y al volver hablaremos de mucho más acá a través de Lente Deportivo. ¡Suscríbete! 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 A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos En catorce avenida y avenida Jesús Castillo, el original chucos de Chela Atienden eventos especiales Voy a meter un gol a cien en la final ¡Sí! Cuando tienes la garra para entrenar y luchar por lo que quieres Tus retos se convierten en triunfos Gana con garra, su carita Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Chela Diez kilómetros bajo la luz de la luna Este sábado 2 de marzo a las 19 horas 7 de la noche en el Parque Central Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país Inscripción 100 quetzales Sorpresa especial a los primeros mil corredores que se inscriban Con el apoyo de El club Chela Jú Mario Camposeco y Ban Rural El amigo que te ayuda a crecer Te invita a romper la marca con cien quetzales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Chela Abra su cuenta superchiva Vamos a rodar Rompe la barca anotando el gol De tu vida Hey señor, ¿y usted por qué nos busca? Por la buena atención Tiene los mejores precios de la región Sus repuestos son originales y garantizados Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan Un lugar para recordar Cuando te hablen de amor Música y videos en español y en inglés del recuerdo Setentas, ochentas y noventas Un lugar para recordar Conga Retro Bar Centro Comercial Castilla, segundo nivel JF, constructora y bienes raíces Cumple Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguavi Sesenta y cinco familias fueron beneficiadas Adquiera un lote totalmente urbanizado Información en diecisiete avenida Cero cuarenta y cinco B, zona tres Quetzaltenango Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas Y subsidio de Foguavi Es una labor social de JF, constructora y bienes raíces Luego de incansables estudios Se encontró cómo combatir el calentamiento global Refrigeración alpina Especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras Congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento de cuartos fríos Aire acondicionado industrial, comercial y automotriz Con refrigerante R ciento treinta y cuatro y doce Para automóviles con diagnóstico computarizado Refrigeración alpina Con más de quince años sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata Refrigeración alpina Siempre superchivos Refrigeración alpina No ¡Gracias! Y a continuación don Alfredo Rodas pues nos platicará acerca de cómo se creó la jugada en dos anotaciones importantes de lo que es el fútbol guatemalteco. Así que a continuación vamos con este segmento especial. Hablemos entonces del partido Xuchitepec ante el equipo del Deportivo Malacateco. Bueno pues es una jugada sumamente interesante pero hay cosas que deben de remarcarse como por ejemplo ese desorden que marcó en esta jugada el equipo del Deportivo Malacateco. Vean cómo recupera la pelota Pizichilo, se la da hacia atrás, ya se dio la incorporación del lateral por la derecha. Ahí es donde se va a crear el espacio porque van a regresar la pelota hacia el centro y entonces el que está en la orilla queda libre. Vean ahí hay una línea recta por parte de cuatro jugadores del equipo del Deportivo Malacateco. Eso significa desorden. Ya se dio el pase, abrieron hacia la derecha y no existe la cobertura. No va nadie a hacerle pues una marcación fuerte para que no levante el centro. Viene el centro y entonces bien por el jugador Hidalgo que juega por la izquierda que se proyecta bastante bien. Pero acá el mérito es que sorprende al hacer el centro de primera intención. Y también lo relevante es que Pizichilo había recuperado la pelota y empezó a meterse, a acompañar y apareció a espaldas de Cardona para la anotación del empate. En el partido de Xelajú, visitando el equipo de Halcones de la Mesía, también hay cositas que se deben de analizar y se tienen que corregir. Esta es la jugada donde se va a terminar tirando la pelota o tratando de despejar hacia lo que es el lateral. Se va a marcar el lateral y vean tres jugadores del equipo de Xela van a intentar saltar contra uno solo del equipo de Halcones de la Mesía. Ahí está el primer error. Viene la pelota de regreso y entonces hacen el intento de que no levanten el centro, pero no llegan y se va a levantar el centro. En ese momento están viendo la pelota y no se dan cuenta del movimiento de Gerardo Arias dentro del área para que queden tres jugadores nuevamente del equipo de Xelajú Mario Camposeco y aparezca en soledad Gerardo Arias para batir al meta, en este caso Fernando Patterson y así decretar la anotación. Son detalles que se deben de corregir definitivamente porque no puede ser que vayan tres jugadores sobre uno solo y que no logren ganar la pelota. Después otros tres que se quedan viendo directamente hacia la pelota y se pierde la marca del jugador de Halcones para que se dé esa anotación por parte de Gerardo Arias en este partido. Y estamos en pleno mes de aniversario del cuadro Xelajú Mario Camposeco, son 71 años los que se cumplirán en este mes de febrero y a continuación una remembranza con los mejores momentos inolvidables de los superchivos. Esto es el torneo Clausura 2007 cuando Xela precisamente visa su pase a la gran final eliminando al equipo de Municipal. Que le digo si la miro cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. Que le digo si la miro cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Música Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Música Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Música La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Bien momentos inolvidables definitivamente don Alfredo Y bueno hay muchos, muchos, hace seis años fue Sí, seis años, ya pues muchos ya son jóvenes, algunos ya se casaron Y muchos siguen siendo como siempre aficionados Superchivos A continuación el segmento Superchivo J.F. Constructora y Bienes Raíces J.F. Constructora y Bienes Raíces Les presenta El segmento Superchivo Superchivo Y bien el equipo de Xelacu Mario Camposeco Está listo para enfrentar este sábado a las 20 horas Al equipo de Mitlán Un equipo de Xelacu Mario Camposeco Que al parecer tendrá Algunas variantes dentro de su alineación Azurdia, Edwin Enríquez, Milton Leal Podrían ser los defensas Luego Julio Estacuy El Venado Villatoro Kevin Arriola Pues también Sergio Morales Alan Alemán Mauricio Copete Y el caso de Israel Silva Para acompañarlo en la delantera Ojalá que las cosas caminen bien Y que se queden con el triunfo Que va a ser muy importante Para el equipo Superchivo Sí, va a ser importante Y un buen regalo para los gerentes del club Porque hoy están de cumpleaños Ojalá que los jugadores se brinden Porque tanto José Mendoza Como Edgar Mendoza Son los encargados de estar ahí Con toda la situación del equipo de Xelacu Alegrías, tristezas Y de todo un poco En cuanto a lo que es la participación de ellos Feliz cumpleaños para José y Edgar Mendoza Para los primeros Del club Xelacu Mario Camposeco Don Alfredo Así es, una felicitación para ellos Y no cabe duda que hacen un trabajo Excelente dentro de lo que es El equipo de Xelacu Mario Camposeco Y en esta oportunidad se enfrentará El jugador Superchivo Como les decía A un Mitlán que está urgido de puntos Así que será un partido sumamente difícil Porque querrán llevarse por lo menos un punto Y entonces vendrán y tratarán de complicar Al equipo de Xelacu Mario Camposeco Para lo cual ellos tienen que tener Las armas necesarias Me parece que es así Y poder hacer las anotaciones Y quedarse con el triunfo Y Mauricio Copete Que debutará Acá jugando en casa Y ese es un atractivo Para que el aficionado Llegue al Mario Camposeco Y bueno Se muestre también el jugador Mauricio Copete No, pues bastante buena Al principio bastante intenso No sabemos que Venimos de mal un resultado Y primero Dios Aquí en casa Volver a ser A ser fuertes Como lo hemos venido haciendo Y tratar de conseguir tres puntos ¿Han platicado ustedes como grupo Acerca de esos errores Que se cometieron El fin de semana anterior? Sí, por supuesto Que todo error trae consecuencias Y lo sabemos Lo platicamos En el grupo Ya individual Con algunos compañeros Se platica De algunos errores Que tenemos Y para ya no hacerlos El día sábado ¿Y cómo encarar este partido? Hay que tomar en cuenta Que este equipo de Mitlán Es sumamente difícil Por lo que se juega En la tabla de posiciones Y que ustedes querrán quedarse Con la victoria Sí, hay que tomarlo Como todo partido Como una final Con la seriedad Que se debe Y pues van a venir A proponer algo También van a venir A no arriesgar todo Pero nosotros Tenemos que tener paciencia Y la actitud Para sacar tres puntos ¿Qué tal? Muy buenos días Este, sí Este Ya preparado, ¿verdad? Se terminó una semana De trabajo Intensa, ¿verdad? Y pues Con el compromiso De sacar el resultado El día de mañana, ¿verdad? ¿Cómo visualiza Este equipo de Mitlán? Es difícil Difícil porque Es un equipo Que 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 realmente Está peleando La tabla de abajo ¿Verdad? Entonces Son equipos Que se la vienen A jugar ¿Verdad? Del todo al todo Y pues Es complicado Es complicado Enfrentar un equipo Así Que se está jugando La vida Por el descenso También, ¿verdad? ¿Y cómo debería De jugarse este partido Tomando en cuenta Esos aspectos Que usted denomera? Creo que tenemos Que ser inteligentes Y pues Tener un buen apoyo Dentro de la cancha Sí, sí Es importante Pero yo creo que Lo más importante Era que ya se hemos sacado Los tres puntos Desafortunadamente No se pudo Tenemos que tratar De De mañana Tratar de De imponer condiciones Y por ende Sacar los tres puntos Que es lo que Necesitamos ¿Cómo está el tema De la adaptación? Ya Pues se siente Mucho mejor Por ahora Sí, sí Un poquito la altura Yo creo que Le afecta a uno Pero estamos Trabajando en eso Estamos Colocándonos A tono Con el profe Trabajando Un poquito de extra Para ese tema Para colocarnos Al cien por ciento Con los compañeros Yo creo que Ellos están bien Físicamente El tema Del partido Del sábado Este equipo Necesita puntos El equipo De Xela También quiere Quedarse con esos Tres puntos Jugando como local ¿Qué aspectos Deben de prevalecer Para poder sacar Ese resultado? Yo creo que Va a ser un partido De mucha paciencia Yo creo que Los equipos Escuchando Y analizando Y viendo El tema De la altura Analizando Con los compañeros Son equipos Que van a tratar De meterse atrás Arañar punticos Entonces tenemos Que tener mucha paciencia Darle bastante manejo Tratar de Ir buscando Los espacios Y aprovechar Las que nos queden Que es lo más importante JF Constructora y bienes raíces Cumple Entregó una fase más En el proyecto Bellos Horizontes Sector Foguabi 65 familias Fueron beneficiadas Adquiera un lote Totalmente urbanizado Información en 17 avenida 045B Zona 3 Es que está el tenango Lotes con agua Luz Drenajes Calles pavimentadas Y subsidio de Foguabi Es una labor social De JF Constructora Y bienes raíces Y saludos también Para los amigos Que nos observan Don Ismael Escobar Siempre pendiente del programa Y el famoso Pollo Chivo Va a estar esperando El partido este sábado De comunicaciones Que va a jugar Frente al equipo Heredia Heredia Así que un saludo Para él Siempre está pendiente El programa Y por supuesto Un saludo para todos Ustedes que nos ven Tanto los lunes Como los días viernes Bien nos vamos Porque el tiempo Se nos terminó Volvemos el lunes Como más Quédense en sintonía De Music Box Los mejores Comentaristas Los mejores Segmentos En vivo Lente Deportivo Los mejores Reportajes Nos despedimos En este momento Lente Deportivo